El segundo día del Papa en Irak ha estado marcado por el encuentro interreligioso del Papa con líderes de las tres religiones abahaicas en la llanura Ur de los Caldeos. Se trata del hogar donde vivió Abraham, una de las ciudades más antiguas e importantes habitada entre el 2025 y 1735 a.C. Él escuchó aquí la llamada de Dios, desde aquí partió para un viaje que iba a cambiar la historia. Y nosotros somos el fruto de esa llamada y de ese viaje. Aquí, frente a líderes de otras religiones, el Papa ha instado a musulmanes, judíos y cristianos a recorrer el camino de la paz, recordando que la ofensa más blasfema es profanar el nombre de Dios odiando al hermano. También ha dicho que depende de nosotros transformar el odio en paz. Y ha pedido oración por todos los que han sufrido las consecuencias de la guerra y el terrorismo en este país, en Oriente Medio y en la vecina Siria.